¡Fuera, fuero, fuero! ¡Fuera, fuero, fuero! ¡Fuera, 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 fuero! ¡Gracias! 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 Robert Chagulani Seta Mio Kikoli Seta Mio 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 la gente está en el MAP Media TV aquí está el Molojinyo Okamala Oukamandzi aquí está el Molojinyo Okamala Oukamandzi aquí está el Mugulameze, el Distrito de Iyiganga aquí está el Mundo Pendo Iyiganga la gente está en el transporte ¿qué es el teléfono de la gente? ¿Mudachika es Ali Mbare? El Mundo Pega, El Mundo Pega El Mundo Pega, El Mundo Pega, El Mundo Pega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!